Como ocurre cada vez que existe un cambio de periodo de gobierno, independientemente de que haya continuidad o no, como si este es el caso, el acto mediante el cual asumen las nuevas autoridades y proceden a tomar el juramento de rigor, como lo indica la carta orgánica, se hace en una sesión especial del Consejo Deliberante. Esta habitualmente tiene al menos un cuarto intermedio que divide el acto en dos etapas. Por un lado, en primera etapa prestan juramento los concejales y el viceintendente, y por otro lado, el intendente y el resto de los integrantes del gabinete. Este año va a tener la particularidad que también hubo renovación de autoridades en el juzgado de faltas, los cuales también deben prestar juramento ante el Consejo Deliberante, por lo cual se adiciona este juramento, como así también es de los integrantes del Tribunal de Cuentas, que por primera vez en la historia del municipio de Puerto Madryn también va a entrar en función, según lo indica la nueva carta orgánica. Por lo cual también se tomarán los juramentos a los miembros de este tribunal a partir de las 11 horas en el bingo municipal, en esta primera etapa de la sesión especial que se realizará por la mañana. Luego se pasará a un cuarto intermedio para a partir de las 18 horas en el gimnasio municipal 1 tomar juramento al intendente y a todo su gabinete. Bien. Esto, como decíamos, será una sesión especial que se dará inicio el viernes por la mañana. Preguntar un poco, bueno, quedando un poquito también separado de que la designación de las autoridades del tribunal serán elegidas en una sesión ordinaria el día jueves, ¿no? El día jueves justamente lo que se hace es ratificar el resultado del concurso. Justamente una vez ratificado ese resultado, que el jurado ya ha emitido el respectivo dictamen, se puede proceder a prestar juramento, por eso el jueves se ratificaría lo producido por el jurado y el viernes se tomaría juramento quienes hayan resultado ganadores.